Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a Tu Tecno al Día Y vamos con un nuevo gameplay de Playstation VR Esta vez vamos con el juego Wild Wild Sky Este es el titulo, Wild Wild Sky Vamos a ir adentro y vamos a probar Este titulo que es una mezcla Entre aventuras Y Puzzles, etc Vale La verdad es que este tiene un diseño muy chulo Y tiene muy buena pinta este Wild Wild Sky Estaba la demo En la En la demo de Playstation 1 Nunca mejor dicho La demo que viene con la consola Esta la demo de esto que puedes probar un poquito Y la verdad es que tiene muy buena pinta De Huberton Charmant Vamos a crasear Es que mola mucho Porque es que son Personajillos top pequeños Y se ve como aquí Lo tengo aquí El 3D es muy bueno Pero muy bueno Se asciende en profundidad Es buenísima ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Oh Oh Stay here, boss No, no lo hagas daño Que te cojo, papá Hasta luego, papá Hasta luego Hasta luego, papá Esto es lo que yo digo Como yo veo esto Realmente está chulísimo O sea, es que es un 3D Es que está aquí, esto pequeñito Esto pequeñito, mola muchísimo, bueno va Y esta es la demo Como digo, esta es la parte de la demo Pero bueno, es el juego completo Y es una especie de puzles Variante primera y tercera persona Y está muy conseguido Y la iteración es muy buena Y muy positiva, la verdad es que está muy bien Conseguido Pasamos del 2D al 3D De manera muy fácil Y funciona muy bien Lo de los gestos de las manos El coger, el agarrar La verdad es que es todo muy sencillo Muy intuitivo Eso ya me lo sé Porque como ya he jugado a la demo Pues, eh Como ya he jugado a la demo Esta parte me la ha pasado Y me pareció muy, muy chulo Y bueno, aquí vemos estos mandos Move retro Vamos para allá Abrimos camino Oh, esto no estaba en la demo Este cuadrado de aquí La puerta eso no estaba Esto era un camino O sea, eso lo han cambiado Vale, ahora tengo que esquivar A estos bichitos Esto es como un decirle Donde tienen que ir Para ser exactos Vamos para allá No creo que nos dará tiempo Corre Corre Que viene Que viene Vale Si, esto ya no lo he visto Esto ya es nuevo para mi Vale Tenemos un botoncito allí Que supongo que va a bajar la plataforma Hasta luego Y ahora cuando estoy Fuera de la plataforma Lo subimos Ah, no Sube, sube Si no, no podemos pasar aquí Y ahora vamos para aquí Aquí, baja Ahí, tengo que decirle Que baje por las escaleras Y luego que vengamos para aquí Perfecto Me molan mucho La sensación 3D Es muy, muy buena Pero buenísima, eh Bajamos Y... A ver Que recorrido hace este personaje No sé lo que hace esto Voy a ir a la puerta Ah, gira el puente Vale, vale, vale Vamos a cambiar la dirección A este monigote Para que se quita en el medio Y podamos salir de aquí Ahí estás bien Y ahí no me molestas Fácil Es que está chulísimo, tío Mola muchísimo Este 3D Está muy bien conseguido Me gusta mucho Vale Ahí tenemos un camino Tenemos tres botones Que supongo que es Este Para ahí, no Vale, vale, vale Esto es lo típico de Cambio, cambio A este cambio En los dos laterales Con esto ya estaría Perfecto Perfecto Pero yo no sé Que tenemos Tengo curiosidad Un secreto Pero tío Es que este 3D Es brutal O sea Es que es tan pequeñito El personaje Que mola mucho Es de la altura del mando De hecho Más o menos Que es esto Esto hace algo Pero creo que no está bien puesto ¿No? ¿No? Bueno De hecho Da igual ¿No? No sé lo que es Pero Igual es que tengo que activar 1, 2, 3, 4, 5 Puede ser No lo sé Pero bueno Ya investigaré Vamos para allá Quiero que vayas Hasta allí No me haganza la vista Es que está chulísimo Te lo digo en serio Es que el efecto de 3D Es tan bueno En este juego Pese a no ser un shooter Y no ser un juego En primera persona La sensación es buenísima Desde luego Es buenísima Me encanta Me encanta El diseño Es que Hola personajillo Vale Tenemos que ir para allá Esto activará Tengo un cable hacia aquí Y el otro cable Para allá Creo que activa hasta 3 Vamos a ver Vale De aquí puedo activar este Mira aquí tengo otra de estas Ahora sí Vale Ya tenemos el camino despejado Perfecto Como veis Son puzzles Variados Que están muy bien Bueno Te hace roperte un poquito El coco Y se trata más o menos De eso De puzzles En realidad Al juego Por ahí no hay nada Porque es un ascensor Que viene aquí arriba Tengo curiosidad Vamos a ver si hay algo Y el hecho de ver Los mandos aquí Es curioso también Desde luego Míralo Hola Vale Uno que he perdido Se me ha ido De fiesta Aquí está Vamos Tenemos 3 activados No sé lo que pasa Cuando activo los 5 La verdad Pero Como somos coleccionistas Pues lo intentamos Igual me he dejado Alguno por el principio Es posible Que no lo haya visto Pero bueno No pasa nada Vamos a subir para arriba A ver que nos encontramos Aquí tengo una rista De cosas Interesantes Cuando digo interesantes Es un camino De la hostia Vamos a ver Si yo me meto por allí Esto Para acá Y eso es Vale Pues vamos Uf Ha quedado más o menos Pero bien Hasta allí llego Sin problema Tengo la sensación De poder coger esto Y levantarlo Así Oh Corre Uf Ya no puedes volver Bueno La verdad es que está muy chulo Ahí hay Algo Tengo una gallina Que viene Que viene Que viene Corre 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 Antes de que lo repare Corre ¿No puedes activar esto? Ah no Pues nada Vámonos Vámonos Aquí ya la puedo liberar Aquí ya la puedo liberar Parece que sí Fácil Dos botones A comer A comer Para mí Y puedo volar con la gallina Hasta allí No me digas Vamos Vámonos Toma ya Con esos golpes Eso lo hago yo Con el mando Voy a tener que hacer así Para volar Sería gracioso Eh No Gracias por dejarme el camino Ahora que Hasta luego Vas a dar un trofeillo Perfecto Antes de iniciar Yo creo que lo voy a dejar aquí Y así hagamos ya el gameplay Porque si no se va a alargar demasiado Hemos visto un poquito Lo que es capaz este juego La visión Que tiene en tercera persona Desde arriba Como muy en 4D Como un muñequito Está muy chulo Y me ha gustado un montón Así que no sé Seguiré jugando a este Wide World Sky Que tiene como digo Muy buena pinta Esto es Playstation VR Esto es Playstation 4 Si queréis más realidad virtual Este va a ser vuestro canal Porque vais a traer mucho contenido De este tipo Ya que es una tecnología En la que estoy muy interesado Y sí que a mucha gente le interesa Y a que es el avance De los videojuegos Un poco más Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Hasta la próxima Chao